Y este saludo es Y este saludo es Y este saludo es Para mi cuñado Ernesto Ramírez De Lázaro Cárdenas Con mucho cariño Para mi compadre Silvino Flores De Rancho Pastor Oaxaca 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 Y este saludo es Para mi amigo Luis Najera De Coyul Oaxaca Y para toda la familia Najera Y Quiroz Oaxaca 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 El saludo es Para mi amigo Maximiano López Y para los grupos Los hermanos López En la eternidad Coyul De Lázaro Cárdenas Oaxaca Y para la familia Oaxaca 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 Gracias por ver el video.